Hola amigos sean bienvenidos al video de cobrando las recompensas de la temporada Ah mira, me invitaron a una alianza, ok, vamos a ver, vamos a reclamar Estos jugosos premios, esta vez no hubieron premios extras, jeje, cabrón ya arregló eso Y bueno, estos cristales vamos a ver si tenemos suerte esta vez Estos vamos a seguir guardándolos Y bueno, vamos a ver que me dan en los cristales chavos A ver Ah, bueno, vamos a ponernos el título, personaje de guerra, de nuevo Son cuatro veces chavos, cuatro veces que hemos ganado, vamos a ver si se puede una quinta Quien sabe, ya veremos, uh miren, puedo abrir un destacado Ah, no, la verdad no A ver, vamos a ver que podemos, que tanto podemos abrir Vamos a abrir uno de, un destacado de cinco Uh, vamos a abrir un destacado de cinco y un Uno normal Vamos a ver si ya se reseteó el mercado de hizo negro, creo que no Cinco días, de aquí a cinco días ya tengo para abrir otro cristal A ver Pues primero vamos a abrir los cristales de cinco chavos Uno aquí Y un destacado Vamos a comprarlo de una vez ¿Por qué el destacado? Porque quiero a Sunspot Si consigo a Sunspot, uff, incremento mi prestigio arriba de 10.600 Entonces, vamos a ver Vamos a ver, aquí nada más quiero que me den Agosto Vamos a ver si la vemos por acá Aegon, 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 puro Aegon chavos Omega Red, eh Ebon y Mao Bueno, vamos a ver Vamos a ver que me da acá Otra vez Bueno, nada mal Le subió otra vez 20 niveles Creo que fue el cristal anterior que abrí de cinco Y desperté a mi Spider-Man Stark Así que pues, bueno, no está mal, eh Pudo haber sido peor Vamos a ver este Ah, mira, y el primerito que sale ahí es Sunspot Ah, quiero a ese, chavos O a la Claire también La Claire es muy buena Ah, a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ahí está la Claire No, otra vez Warlock A ese ya lo tenía, chavos Ah, ya van dos veces que me sale O sea, no es malo O sea, pudo haber sido uno peor Pero Ah, eso no es lo que busco A ver, vamos a abrir su cristal este ¿Dónde está? Seguridad máxima Bueno Y bueno, vamos a abrir Ahora sí El cristal de seis estrellas Vamos a ver que me da, chavos Toda esta temporada Y vean los premios que me han dado No han sido malos, eh Warlock Spider-Man Star Son buenos Son buenos luchadores Una lástima que pues ya los tengo Entonces aquí Uta, lo ideal sería que me dieran a Ghost de seis estrellas Si me dan a Ghost de seis estrellas Uy, soy feliz Bueno, vamos a ver que me dan Aegon Nice Nada mal Ya tengo al de cinco maxiado Pero Bueno, no está de mal tener al Aegon de seis estrellas Puntos extras, la verdad Vamos a tomar su capturita Para mostrarla Al grupo Y pues A ver, a ver, a ver Vamos a felicitar a las otras alianzas que quedaron A ver Veamos Temporada New York Guardians Quedaron en segundo lugar otra vez Miren Repitieron como la Ah, mira Y la temporada pasada Creo que igual los chinos, ¿verdad? O fueron O fue en la temporada O fue hace dos temporadas Bueno, muchas felicidades iguales a las dos alianzas Y también Obviamente Felicidades a todas las alianzas que consiguieron Experto Vean nada más Aquí aparece así Porque pues aparece mi nombre Y pues chavos Muchas felicidades igual a todos ustedes Que No sé qué posición quedaron Algunos en platino Ahí estuve leyendo, ¿eh? Platinos Otros oros Otros platas Y pues más suerte para la próxima temporada Chavos Yo creo que Al rato Voy a ser Directo Así que Pues no hay problema No se preocupen Nada más que pues ya No aguantaba Abrir cristales Ya quería ver Que me daban Y pues bueno amigos Espero les haya gustado Este video Nos vemos a rato, ¿vale? Bye Adiós Gracias.